Hola muchachos, que bueno estar otra vez con ustedes. Ya habiendo evacuado la unidad 1 de nuestra materia de gestión estratégica empresarial, vamos a entrar a la segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a ver la estructura de gestión empresarial como un tema importante dentro de toda organización. Recordemos que dentro de la gestión empresarial hay algunos componentes fundamentales que se deben tener en cuenta para poder desarrollar la estrategia. Por eso dentro de esta segunda unidad vamos a ver cuáles son esos componentes fundamentales. A su vez vamos a ver cuáles son los tipos de estructuras organizacionales que existen, porque si no conocemos nuestra casa, nuestra organización, no podemos realizar ninguna gestión. Si no sabemos cuál es nuestra estructura, si es una estructura plana, piramidal, o qué tipo de estructura tenemos y cómo se toman las decisiones o cómo circula la información dentro de esta estructura. También vamos a ver lo que son las estructuras de los sistemas de gestión empresarial. Hoy en día los sistemas, la parte tecnológica juega un papel muy importante dentro de la estructura de toda organización y no es ajeno a la gestión empresarial dentro de la estrategia como tal. Por eso vamos a tener un caso práctico en esta unidad donde vamos a poder hablar de la estructura de gestión, pero lo vamos a tomar como un ejemplo de una empresa de eventos. Cómo es que se manejan las estructuras y cómo se maneja esa gestión estratégica dentro de una empresa de eventos, desde la parte cultural. Entonces vamos a ver de la estructura tecnológica, cómo la manejan, cómo la implementan, la estructura organizativa, la estructura financiera y presupuestaria, la estructura de recursos humanos y su estructura legal. Para poder tener más claros los conocimientos de la gestión estratégica empresarial. Cuando vamos a hablar de esos componentes vamos a tener en cuenta cuál es la cumbre estratégica, o sea, cuál es la cabeza de esa pirámide dentro de la organización, cuál es la línea media y qué hace esa línea media, cómo tiene injerencia dentro de las decisiones de la organización, cuál es el núcleo operativo, o sea, esas personas que realmente se dedican a hacer la parte operativa, a que los alineamientos, las normas políticas se cumplan, cuál es esa tecnoestructura que tiene con la parte tecnológica, porque hoy en día hace parte fundamental de la gestión estratégica de la empresa y el staff de apoyo. Toda organización tiene un staff de apoyo, por si alguna de estas no llega a la información de manera rápida y oportuna. Ese staff se encarga de que todo esté funcionando de manera sincrónica dentro de la organización. Vamos a ver también los tipos de estructura organizacional, entonces vamos a ver si es una estructura lineal, una estructura lineal o de staff, una estructura de comité o una estructura matricial. ¿Por qué? Porque es la única manera que sabemos cuál es el conducto regular dentro de la organización para poder solucionar los conflictos, problemas, inquietudes y facilitar la toma de las decisiones. Y también poder diseñar una estrategia clara para el cumplimiento de los objetivos de la organización dentro de su entorno empresarial. Por último vamos a ver las estructuras de los sistemas de gestión empresarial, qué son sus ventajas, características, componentes físicos. Cuando hablamos de componentes físicos hablamos del software, hablamos de las bases de datos, los procedimientos, los usuarios y los productos que estos componentes físicos intervienen para la toma de decisiones dentro de la estrategia de la gestión empresarial. ¿Y cuáles son las funciones de los sistemas de gestión en la toma de decisión? No olviden, muchachos, que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Es una frase de Henry Ford. Los invito a que participemos activamente en cada una de nuestras actividades de clase y de los temas que el profesor les pone a su disposición para construir el conocimiento que ustedes necesitan dentro de esta asignatura. Les agradezco mucho y los espero la próxima semana con más temas. Muchas gracias. 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 Gracias.